Hola a todos, en este vídeo voy a mostraros un módulo de pruebas, una caja de pruebas que he realizado con material reciclado procedente de otros aparatos que he desmontado, de material que he desinstalado, cosas que tenía por casa y demás como me lo vais a ver utilizar en los siguientes vídeos, pues seguro que me vais a preguntar de dónde ha salido pues nada, dedico un vídeo a que veamos un poco la caja y que con lo que podamos tener en casa, con cosas que podamos recopilar algunas compradas, claro está, pues nada, podemos montar una pequeña caja que nos puede ser de utilidad la utilidad de esta caja realmente es la de comprobador de voltaje, comprobador de presencia de tensión cuando la alimentamos nos dice el voltaje que tenemos de red, el medidor nos da los amperios que se consumirían a través de la toma de enchufe tenemos tres interruptores para poder realizar pruebas y desconectar la fase, el neutro y la toma de tierra con los leds que tenemos en la parte superior nos indican que tenemos red, que tenemos presencia de tensión en la salida si tenemos toma de tierra conectada podemos determinar en cuál de los dos lados está la fase o el neutro si giramos el enchufe, en la toma de enchufe, pues nos indicará en el otro lateral y podemos tanto cortar la fase como el neutro como la toma de tierra si necesitamos realizar pruebas en algún aparato por ejemplo, cortando el neutro, seguimos teniendo presencia de tensión en el enchufe por lo tanto el led nos lo sigue iluminando, ya que tenemos toma de tierra que nos da la referencia de voltaje pues nada, vamos a abrir el interior de la caja y ya digo, veremos de qué se compone la misma estiramos un poquito y los componentes son los siguientes la caja procede de una antigua alarma que tuve instalada que desinstalé por lo tanto la caja y la chapa del frontal he tapado los agujeros o quedan todavía algunos de los agujeros que tenía originalmente pero bueno, he intentado adaptarme a los nuevos componentes y que tapasen los mismos la toma de enchufe chuco el cable es un chuco de un viejo ordenador la toma de enchufe corresponde a la entrada de alimentación de algún aparato que desinstalé o que desmonté o de una fuente de alimentación de ordenador, por ejemplo el medidor sí que es comprado ya os lo presenté en un vídeo hace un par de años y ya digo, es un medidor de los muchos que encontraréis en Ebay, Aliexpress y demás de los típicos que miden presencia de tensión de 220 y que miden intensidad el mismo estuvo instalado en casa y cuando dejó de tener utilidad porque realizó unas modificaciones pues quedó pendiente para formar parte de otro aparato tres cables de fase neutro y toma de tierra de 2,5 milímetros tres interruptores de palanca cada uno de un tipo procedente de diferentes aparatos que he desinstalado módulos industriales y demás material que vas sacando la toma de enchufe es una toma de enchufe que tuve montada en el balcón de casa la misma estaba bastante envejecida la cambié por una de exterior por lo tanto, la toma de enchufe vieja pues quedó sin utilidad ha pasado a tener utilidad aquí tres diodos LED y el módulo del checker 3.1 este ya os lo he mostrado os lo mostraré en otros vídeos es el que lleva el condensador por lo tanto, puede diferenciar cuando desconectamos el neutro de nuestra instalación si solamente queda fase y toma de tierra nos lo indica con los diodos LED los componentes, pues un porta fusible desinstalado de otro aparato tres resistencias las mismas son del tamaño grande de dos vatios por lo tanto son desinstaladas de algún televisor diodos normales y un condensador sacado por ejemplo de un cebador de tubo fluorescente en un vídeo ya anterior os dediqué que se podían recopilar los cebadores perdón los condensadores de los cebadores de los tubos fluorescentes pues ya veis que una utilidad que le podemos dar es incluirlos en el checker en el comprobador de tensión 3.1 pues nada ya veis que con una serie de material que podamos tener recopilado ya digo alguno no nos quedará más remedio que comprarlo como será el del medidor pero bueno con otro material que podemos tener por casa podemos hacernos un comprobador sencillo que puede ser bastante útil para la prueba de aparatos vamos por ejemplo a hacer la prueba de una cafetera y nada comprobaremos bueno alimentamos la salida los interruptores realmente lo que hacen es cortar la salida de alimentación por lo tanto debemos tenerlos activados para que tengamos tensión de salida enchufamos nuestra cafetera la ponemos en marcha tocamos el botón de encendido de la cafetera y tal como vemos el amperímetro pasa a indicar paso de intensidad la cafetera veo que como ya estaba bastante caliente de antes apenas se ha visto la medida de intensidad pues nada enchufaremos el soldador y con este sí que vemos un pequeño consumo de 100 mililitros amperios 200 en algún momento cuando el soldador está calentando desconectamos ya digo el problema que tiene la cafetera es que la misma estaba caliente de antes por lo tanto no se ha visto apenas el consumo en intensidad los 5 amperios que consume cuando la misma está calentando pues nada espero que la pequeña idea de la caja de conexiones os sirva de utilidad no tenéis por qué hacerla idéntica solamente es una idea cada uno que aproveche lo que le sirva para lo que él pueda tener por casa y nada un saludo para todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver